Las estadísticas nos muestran que los adultos reímos alrededor de 25 veces al día y los niños ríen aproximadamente 400 veces al día. ¿Usted quiere saber por qué? Quédese con nosotros. Y para empezar nuestro programa con amor, déjenme contarles esta historia. Resulta que en el cielo había dos letreros especiales para todos los hombres que llegaban. En estos dos letreros había dos puertas. En la primera puerta decía, en mi casa manda mi esposa. En la segunda puerta decía, en mi casa mando yo. Entonces imagínense que todos los hombres que llegaban tenían que elegir y resulta que todos estaban formados en la fila que decía, en mi casa manda mi esposa. Y pasó el tiempo y la línea crecía y crecía hasta que de repente llegó un hombre y se forma en la línea donde dice, en mi casa mando yo. Todos los hombres que estaban de este lado intrigados decían, pero ¿por qué está ahí? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y se acercaron a él varios y le preguntaron, oye, ¿por qué estás formado aquí donde dice, en mi casa mando yo? Y dice el hombre, es porque mi esposa me mandó a que me formara en esta línea. Bueno, después de este chiste que, no sé si me salió, pero me salió ahí, queremos seguir con este tema. Oye, ¿y en tu casa quién manda? Mejor no les digo, mejor no digo quién, pero no, yo no sufro de eso, yo no sufro de eso. Todavía no llegaste al cielo. Todavía no llego al cielo. Bueno, amigos, estamos en esta idea de hablar un poquito de la risa. Qué difícil es, a veces es para nosotros, el vivir con risa, el vivir disfrutando la vida. Y yo creo que los problemas, los afanes, nos van robando esa parte, ¿no? Y en esta tarde queremos hablar un poquito de la diferencia entre lo que sería el gozo y la felicidad y todo lo que conlleva detrás de todo esto. Así es. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿yo soy feliz o estoy en busca de mi felicidad? O muchas veces hemos oído que todo ser humano, la meta más grande que tiene es la felicidad. Sí, sí. De hecho, lo hacemos así cuando nos casamos, ¿no? Exactamente. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz o me voy a comprar esto para ser feliz. Voy a tener un hijo para ser feliz. Y todos andamos en busca de la felicidad. Pero, ¿sabe qué? Aquí tenemos que establecer una diferencia que muchas veces o en la mayoría no lo sabíamos. El gozo y la felicidad son dos cosas diferentes. El gozo es, voy a dar la primera característica, el gozo es algo que es permanente. ¿Y sabías que la felicidad es algo temporal? Sí, yo creo que definitivamente cuando nosotros hablamos de gozo y felicidad, la gran diferencia, como tú lo estás diciendo, radica en ellos, estas dos cosas, el gozo y la felicidad, ¿en dónde viven? Si viven tu corazón permanentemente o es algo solamente temporal. Así es. ¿Y por qué la diferencia? Porque el gozo es algo que viene de adentro. Claro. Es algo que, es una habilidad que la persona, el ser humano, tiene en sí mismo. Es decir, es interno. Es un estilo de vida también, ¿no? Es un estilo de vida, definitivamente. Y la felicidad, ¿por qué es temporal? Bueno, la felicidad es temporal porque no estamos diciendo que una es mejor que otra. Simplemente la felicidad es algo que no es permanente, es algo que es solamente por temporadas, por periodos, porque depende de factores externos a nosotros. Algo que nos va a dar felicidad siempre va a ser algo externo a nosotros. El gozo proviene de adentro. Y yo creo que no está, como dices, no está malo que tengamos los dos. De hecho, todos experimentamos ambas cosas, ¿no? Se complementan. Por ejemplo, yo puedo salir en esta tarde y decir, ¿cómo se me antoja un helado? Y voy y compro un helado sabroso de chocolate. Y eso me da un momento de felicidad. Claro, claro. Pero esa no es la razón de mi vida. Eso no me da la razón por la cual yo viva todos los días deseando helado y voy a tomar el helado para ser feliz, ¿verdad? Las felicidades son solo las cosas temporales. Momentáneas. Que nos dan un placer bueno que nos ayuda a seguir adelante. Pero realmente yo creo que al final, si prestamos atención, nadie quiere vivir en la felicidad. Todos queremos vivir en el gozo. Claro. Y hacemos muchísimas cosas con tal de vivir en ese gozo. Claro. Y muchas veces lo sustituimos sin darnos cuenta por cosas temporales para tratar de llenar ese gozo. Una cosa que es importantísima es saber tu valor. Sí. ¿Cuánto vales? ¿Quién eres realmente? Lo grandioso que puede ser. El potencial que hay dentro de ti. La seguridad que debe haber dentro de mí. Esos son los factores que te provocan sentirte gozoso. Porque, como repito, como decíamos al principio, el gozo es algo interno. Es algo que viene de adentro hacia afuera. Es algo, es vivir en una satisfacción entera. No vivir, a ver, quiero ser claro aquí. No vivir con una risa todo, ¿verdad? Falsa. No, sino realmente disfrutar tu vida al máximo. Encontrarle a todas las áreas de tu vida cómo disfrutar cada uno de tus instantes y no encontrarlo todo como una desgracia, ¿verdad? Así es. Y entonces solamente la felicidad o el gozo va a venir en momentos temporales y no es un estilo de vida. Puede ser que me cayó una lluvia tremenda, me mojé muchísimo y entonces yo digo, qué desgraciada es mi vida porque solo a mí me sucede. O puedo pensar, esto es solamente un factor que sucedió en mi vida y reírme de la vida, ¿no? Así es. Y pensar que todo eso es pasajero y pasando el tiempo miramos atrás y eso en lugar de angustiarnos nos damos cuenta que nos estamos riendo de ese tipo de cosas adelante, ¿no? Hubo una película, te acordarás, que se llamaba La Vida es Bella, ¿te acuerdas de esa película? Peliculón tremendo. Esa película impacta porque después de un tormento que este, el padre de familia, porque es la historia de un padre y un hijo en los campos de concentración del tiempo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y vemos cómo el padre trata de que el hijo no sienta que está viviendo en campos de concentración. Y él le pone un mundo tan diferente al que están viviendo. Yo creo que el público ha visto esta película, pero lo que llama la atención es que cuando, como estás diciendo, el contentamiento o la felicidad o el gozo está viviendo dentro de uno, en lugar de ver adversidad, uno se sobrepone a las cosas contrarias. Claro, uno aprende, si nuestro estilo de vida es el gozo interno, uno aprende a sobreponerse a esas circunstancias difíciles. Yo creo que esa es la clave del éxito en nuestra vida. El éxito no es tener mucho dinero, el éxito no es tener mucha popularidad, no es tener un gran trabajo, una gran casa, un gran carro. No, el éxito es la actitud de tu corazón de que estás contento, estás gozoso con tu vida. Cuando empezaste el programa hablaste diciendo que los adultos nos reímos demasiado poco, 25 veces por día. Oye, esa estadística me espantó. Y 400 veces lo hacen los niños. Así es. Eso es lo que nos quita este gozo, esta alegría. Y yo creo que hablando de esto, ¿cuál sería entonces el fenómeno o la característica, esa es la palabra correcta, la característica de una persona que tiene gozo? Pues yo creo que una de ellas está, empieza con algo bien sencillo que es la sonrisa. Así es. Una persona que realmente tiene una vida de gozo, una vida permanente de gozo, es una persona que constantemente está sonriendo, constantemente hay una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Y muchas veces dicen que las arruguitas que se hacen por la sonrisa son curativas, te hacen verte más hermosa que aunque te pongan mil productos para no verte arrugada. Y yo creo que la sonrisa no tan solo está en la cara, sino en nuestras acciones, en lo que hacemos. Que lo hacemos las cosas con gusto, no podrás tener el gran trabajo donde estés como un ejecutivo, disfrutando y solo dando órdenes. A lo mejor tu trabajo es cualquier tipo de trabajo, pero lo haces con gozo, pones alegría, pones gozo donde quiera que vas. Es bonito estar trabajando junto a gente que está cantando, que está disfrutando su trabajo. Y yo tuve la oportunidad de trabajar así con una persona que todo el tiempo estaba cantando, que todo el tiempo la estaba pasando bien. Es tan agradable. Y te cambia, pero saben que hay tristemente en lugares de trabajo donde te dicen, ¿por qué cantas? ¡No cante! ¡No, no, aquí la cosa es seria! ¿Y saben por qué es? Muchas veces se da porque a veces nosotros estamos tristes, estamos amargados y nos molesta la alegría de otros. Pero cuando tienes ese gozo verdadero, no lo detienes, simplemente sale de ti. Sale de ti y no te detiene. Así es. Y la sonrisa entonces es la antesala de lo que viene después, que es lo que hablábamos, la risa. La sonrisa es como la parte previa a la risa. ¿Cuántos de ustedes, amigos allá en su casita, recuerdan haberse carcajeado literalmente de esas risas que te tienes que agarrar el estómago? Porque te da hasta calambre de la risa que te da. Por favor, yo quiero que haga memoria. ¿Cuándo fue la última vez? Tristemente hay mucha gente que puede decir, no me acuerdo. Porque ha pasado tanto tiempo de no reírnos de esa manera. Y ¿saben qué? Otra estadística que es bien importante es que cuando uno ríe, los músculos de la cara hacen el envejecimiento menos rápido que cuando uno se enoja. Sí. O sea, como estás diciendo, la sonrisa simplemente es la antesala de la risa verdadera, que es reírse a carcajadas. Y lo decías en el programa anterior, a veces es necesario irnos a un estadio y gritar y soltar toda esa energía o a veces simplemente agarrar a nuestros hijos, hacerles cosquillas y reírnos con ellos y pasar un tiempo increíble con ellos. Y eso nos va a servir para sonreír y para empezar a sacar esa energía que está dentro de nosotros. Así es, porque la risa incluso nos ayuda, estadísticamente está comprobado que la risa ayuda médicamente para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para evitar que nuestra presión se suba, para evitar enfermedades cardíacas y muchas otras. Amigos, ríanse, ríanse y ríanse y pásenla a carcajadas porque es una medicina para nuestro cuerpo. Gracias por habernos acompañado en Sobremesa y los esperamos aquí en la próxima edición. Hasta la próxima. Hasta la próxima.